aprovechar este pequeño tiempo que jorge no está, para decir que si tengo esperanzas en que vamos a ganar esta partida no sé por qué pero siento que esta partida va a ser un poco más cómoda, o sea si perdemos ya jorge matalo jorge matalo a ver, comenzó este engaño me siento más relajado en esta partida, tienes razón si, después de la primera se te quitan los dedos si, la verdad que si ya vamos y esta vez si las matamos, o sea flasheo cuando tengan que flashear esta vez ven mira, tarixota y tiene pies, bien o no vamos a poder hacer la jugada mmm, en teoría no pero es mejor porque el jungle le va a servir ah claro, que me pegue a mi ven, no quiero que me pegue a mi vamos en 3, 2, 1, zafa ya me voy la malfight oh, no está triste ah, está triste no, no tomar el fight su porqué jodan voy a tirar su porquería, no se me cae siempre los confundo a estos huevones te, te, te lo que es, te lo que es el malfight el malfight gasta manar ojalá se le acabe todo una vez se le acaba el manar al malfight y entramos que peso man toque a mi pokea, toque a mi pokea acércate al mas oque es que no puedo formear mientras que tu me acerques a él yo te curo mira, 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 está donde se mete está por joder puedo entrar, eh si, si, si si, si a la mierda no tengo, no tengo el esto mátalo, mátalo, si quieres tú mátalo, mátalo, mátalo ahhh mátalo, 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 mátalo mátalo, ahhh mátalo, 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 mátalo mátalo, mátalo mátalo, 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 mátalo mátalo, yo, mátalo, mátalo, mátalo mátalo, mátalo, mátalo porque me levié la B2, la B2 en vez de la E la desesperación es comprobable ok mátalo, pero la idea era que tu sobreybas cth, te he fallado apetando con nivel 3, eh cth, te he fallado tranquilo, tranquilo Ah, un poke el imbécil. Tengo dos Q, mentí con dos Q, así que voy a pokear, ¡pum! ¡Pum! ¡Ay, mi Q! Tengo 1120 de oro, así que espera un rato. Ah, acá está Graves. Bueno, me voy. Yo sé que hay pink. Relax. Ahí está Graves, ¿eh? Ok, este último ranking creo que no voy a poder hablar del todo. ¿A quién se la dedicas? A mí mismo, huevón. Uy. Vete, vete, vete. Me va a bajar rico, me va a bajar rico, me va a bajar rico. ¡Bien, chinchado! ¡Bien! Porque estamos bien, el equipo está relax. O sea, Bot está agresivo, pero no está cuidando mucho su retaguardia. No vio que cayó el jungla. O sea, vieron al final cuando ya estaban muertos y cosas así, porque no están guardeando. Podemos aprovecharlos en eso, ¿sabes? ¿Quién es el pan? Ya, Flash. Así que tranquilo. Estará, agarramos sí o sí. La cristiana ya te pasó el paro por uno. ¿Qué me importa? Confío en que el jungla está por ahí. Me atrofondo. Uy, matala, matala, matala. Bien, 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 bien. Con esta deck hacía bien rico. Yorch, farmé a poquete de hecho, mierda. Daniel, el Graveson, tengo que ver. Vamos, Rick, vamos, Rick, vamos, Rick. Cuenta, gris, gris. Cuidado, tiene ward, tiene ward, tiene ward. Creo que no sé lo que quería hacer, yorch. Porque no está, no está, no está. Pero se va a recuperar mana con esta abogada. ¿Nos quedamos o no vamos? Yo me quedo, si quieres, retírate por mientras para que te recuperes. Ya, pa. Pero no me alcanza para nada. Ya, quieren que estamos en... Ja, 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 ja. En Drake. Enrique, todo es en Drake. Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Se dan cuenta no sé por qué... Uy, vienen todos, vienen todos, vienen todos, vienen todos. Uy, nos cagó. Bala, ya tenía... No, te voy. Y el Graveson esta unidado. Ay, me maté. Ay, Dios, no. ¡Paa! ¡Que bueno! ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? 2-0-3 2-0, bien, bien Oh, me has enfocado el miei también Si, por eso que no me da cuenta Es que han visto las otras rank, ben Dijeron, Uy chucha, chokroj ¡Uy, chokroj! ¡¡¡percírate, percírate! Oh, y si él alucina que estamos jugando contra algún suscriptor Sería lo caso ¿Habéis visto cómo se llama la tristana? ¿Suscriptor de Wanderthus? No No, hombre Chupamehuevo08 Alfa me sacó un level, no sé cómo ¿Qué mal fue eso? Comenté que era la gran cagada hasta acá La tristana nivel... ah, recién es nivel 6 Recién yo estuve a nivel 7 Necesito ser nivel 6 No Él te describe, te describe ¡Ven, carajo! ¡Bien! Solo me falta arriba, solo me falta arriba Muchachos, vamos, muchachos Yo como pego bastante Mi básico baja bastante ¿Será por tus runas o tus maestrías? No sé No sé, gracias por que haya venido de... Tal... ¡Por eso! ¡No! ¿Cuál es el Perú? ¿Está como están? Ufff... Es que si no le caía a mi... Lo que pego pues... Qué rico Ufff... 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 Para los dos ya se caen... Están cagados, eh... Salieron cagando... ¡Ostias! Salieron pitando... A todos los hospitales... ¡Uy! ¡Grapes! Uy, uy, uy... ¡Pum! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! No quiere magia... Tanto se cansó de mí... ¿Tienes pociones? No, no... No, no... No, no, no... No, no, no... ¿Qué está aquí? ¡George! ¡Ah! Ahí fue yo... Ahí fui por imbécil... ¡Una madre! ¡Vete! 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 ¡Flashé! ¡Flashé! Lo guardé... No tenía nada... No tenía nada... ¡Una madre! Vamos chino, vamos chino... Porque yo creo en ti... Vamos vamos chino... Porque yo creo en ti... Vamos vamos chino... Porque yo creo bien chino... Al menos tienes asistencia... Tienes asistencia... Si es que lo matan... Si, se lo matan... Sí, sí es undere, ahora... No, no lo matan... ¡Lo phashé! ¡Chinom no! ¡Chino um Solar! ¡Chino! ¡Ah! ¡Ay qué paydayas! ¡Chi-oh! no, no, chino, chino, chino menos malo curé, menos malo curé me lo he hecho, me lo he hecho me lo he hecho, me lo he hecho casi muere, casi no, no muero diría que quiero no, quiero, 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 quiero quiero, quiero, quiero te estoy defendiendo a la verga que chino, que chino, vamos chino, vamos chino y es doble, tienes doble la tristana, venga la tristana, la tristana la tristana me voy a romper y jugar puede hacerme Drake, huevo ah, no hay war han puesto war, sacalo, sacalo, sacalo hay que vengalo revetados no hay no hay no hay eh margen la mata, mata la mata, la mata, la mata ah no, ay mira, no por ciento lo que se dice no venga tú está bien no creo que vistes a lo que te veo la matas esta tía la mayor chanta más aaaah para meterle así el no toma 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 vete 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 no tumbe no tumbe vete 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 ah su lipo ese vete 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 Ya se murió... Qué valiente el Elisandra, a mí no me iría abajo Sirve pues, ella sí sirve, es como nosotros Jordi, necesito caer en mi cuarto Estoy ahí Yo chaco Se chinda pues, ya se murió A ver Elisandra, ¿qué pasó ahí? No, 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 no Vámonos carajos, o sea weibong, por tu culpa Acá está Elisandra, está una herida Saca la mierda, saca la mierda Ayúdame Uy, ahora sí, ya mátalo Mátalo, quédate Quédate, 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 quédate Bueno, bueno Esa Elisandra lo que pega, men Oh, ya La Elisandra se hubiera tirado su ulti No, la Elisandra se hubiera tirado su ulti ahí ¿Tienes ulti? Obvio que sí Mata madre Ay, vete, vete Y tú la matas por ahí Bueno, eso me río Vamos, 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 ulti, ulti Pon las muelas, pon las muelas Pero ulti, tiene ulti Ah la mierda Y con el mal fight Y con el mal fight, sí Voy a mi tía Si, si, porque estoy bien por ahí Tengo mi stati ya Yo estoy apoyando La Tristana la viola En la Tristana no tiene problema La Tristana no tiene problema Voy, 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 voy Voy, 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 voy Se va a matar, se va a matar la gente Esto hay que recuperar lo que es nuestro Հ Yirmad H empowering ¿CHÉD ¿Dó ver bien, operates? Hiet ¿Qué falta? Hiet ¿ivi ¿Qué falta? ¿Entend Tú accedió ¡Asumen! ¡No, qué pegado! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Uff! Si tuviera ulti estaría bueno, pero como no tiene... ¡Asumen! No, esta persona en la entrada ¡Asumen! ¡Un 4-7-7! ¡Asumen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vete, vete, vete! ¡Ven, ven, ven! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Pudito! ¡Me gusta hacer tu support! ¡Ah, tiene guard! ¡Bueno! ¡24! ¡A tumbar el... ¡A tumbar el... ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quítale el varón! ¡Quítale el varón! ¡Vete, cojudo! ¡Suscríbete al bot! ¡Oh, hay que... 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 hay que pushar bot y mi... bot y top no voy top ¡Ay, voy top! ¡Ahí va el chino! ahí va el chino, quedate en mi... con mi... va a ser mea Drake hace muy Teddick, mira que cosa solito me lo dice mid lo único que tiene varón es Trinamir, me voy a muerto vamos muchachos que esto se gana es Trinamir, yo no esta bien acá esta, acá esta espera acá, espera acá, obviamente lo te va a hacer no te atrevas a presionar ese botón driver regresa en el momento se me alfa es más espeso ¿ya se ha regenerado el individuo del enemigo? pronto 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 que puyarto dos tontos en mi juntitos ese Trinamir no pega men lo reviento de dos golpes yo me vengo mmmm mmmm vence 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 juntos 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 esperen a Lizandra y esperen un minuto por favor se ha metido se ha metido se ha metido no 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 hay tanqueo ni mierda Uy, yo voy de Orch 200 de farm Sigan, 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 montan Bueno, un Malphite Te metió bajo Torfant No hay tanqueo Si, pego a ese No aguanto a mi Si, que buena Este coche es un Focos Tristana Que maldito Esto que maten a Trina Mentrina es el único que no se pare Ah si, este también me lo reviviendo Por acá está Graves Por acá está Graves Por acá está Graves ¿Qué dice? Ernesto Que me sea Blue, espérate Si Si Aunque no creas Están, están en Barón Están en Barón Lo vamos a... Ah, no puede No, está saliendo Barón Oh, hay Graves Hay Graves Se le mata, se le mata, se le mata Se opuso, se opuso, se opuso Bien Bien, bueno, M uh... Lissandra O que maldita se baja todo Benita, se baja todo ¿M uh... Bien, bien, Benissandra ...que maldito se baja todo Pen чисlo Si la pico pero como la encuentro Te van todos, te caen todos mate Todos están en base Que me cae triste la borro Vamos a limpiar, vamos a limpiar Me está haciendo la trina, me está haciendo la trina Sin visión no No sé si me asisto Que locutazo Te has quemado Te escuchas Te acabo para entrar como ulti Me muerde otro ulti Se ha chifado Se ha chifado Se ha chifado Voy a hacer Drake Voy a hacer Drake La chucha La chucha Chucha Vax Ah Hostia Me No que no Ya va siempre Puta ya Drake Drake Ah no Base, base, base Como no nos dimos cuenta Ah, ese eres un hijo de puta De verdad Ese eres un hijo de puta Ese eres un hijo de puta Ese eres un hijo de puta Todos tienen un hijo de puta Todos tienen ángelo Mierda Con sus ángeles guardián de mierda Cúrate, cúrate Está de arriba, está de arriba Tranquilo No, esta cuchando madre Era para que se vaya abajo No, no, no No, no, no Me viene a manejar Ops Se puede, se puede Adiós prances Pendejo Lufas Ah, pero cuando ganemos Creo que nos olvidemos que estamos grabando Vale, pincha Todos tienen gancho, no me vienes aquí Entra, 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 entra Ay, me botó No estamos haciendo el latín, ¿verdad? Estamos haciendo mal pocos, pero... Ay, no Ay, no, 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 no Mal pocos hacemos Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no No, 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 no Después Llegaste mi angel, ya no tengo No, no, no Tienes como disc que pega más que yo Si yo tengo más este, más farm y más todo Ven, 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 para ponerte este Para que te peguen menos ¡Vamos! 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 ¿Qué se espera hacer? ¡Ya se vea! ¡Saca de las coches! ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Hasta atrás! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se empieza a morir! ¡Le quitamos el ángel! ¡Le quitamos el ángel! ¡Le quitamos el ángel! ¡Ah! ¡Termina! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Casa de inmortalidad ahorita! ¡Mátalo! 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 ¡Sí! ¡Que lo veo! ¡Cállalo! 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 ¡Estoy de abajo por acá! ¡Corre! 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 ¡No debe escapar! ¡No debe escapar! ¡Mátalo! 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 ¡Drake! ¡Alta a mi edad! ¡No debe escapar! ¡Mátalo! Me he volteado ¡Sí! ¡Sé! 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 ¡Chápalo! ¡Chápalo! Ya vámonos Vámonos, salen todos Bueno, alguien es triste Pero puede que se pegue a la base Mmm Se están yendo, se están yendo Otro movimiento genial del Drey No sé qué sacarme Ponte el E.T. No sé qué sacarme Que mancha de minions, a pushar todo por una vez ¡Oy! ¡Bot! ¡Oy! ¡Bot! ¡Uno vaya bot! Antes de desesperar, antes de desesperar, tranquilo Barra de saquen Barra de saquen Me caen, ¿no? ¡Chau! ¿Tú sigue? Ah bueno Aguanta, aguanta, aguanta No está sed, no está sed Se me lo reviento, bueno Trin Angel ¡Ya Trin Angel! ¡Que me fui! ¡Que me fui! ¡Oy! ¡Te caen! ¡Te caen! ¡Te caen! ¡Te caen! ¡Chchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Acabo de dar cuenta que me he sacado dos de estas huevadas Ok, nena, te huevas, te huevas, te huevas Eso, ok, nena 5, 2, 3, 3, 3... ¡Viene! ¡vine! ¡vine! ¡Sí! 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 ¡Sobrado! ¡Sí! ¡Sobrado! de esos minions también, de lejos si va a ganar, ya van a morir dale dale, pero pégale va a driver, ahí va a driver tranquilo ven no puedo pegar, no puedo pegar te lo miras, te lo miras what if it is me doy cuenta que ancelé mi ulti mira, 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 mira la vida se te pegó como un invad ah, mi kill ah, ah, puta man, ay, que problema y si tritan, ahí está que ahí está tu team fight face ya, 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 ya que mierda, me han dado a decir que pasó con la grabación ven, que pasó con la grabación los resultados de la colocación ay, que mierda que pasó con que, bronce 4 si si de verdad? si, bronce 4 venga se la cago el trina excusa, excusa la tristana es más mala donde está tu bebé se ahora no reportan jajaja puras malas decisiones tomaron como tu mamá caro que no que no que no 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 ¡Suscríbete al canal!